Hola, buenas a todos, aquí estamos en The Age of Conan, el capítulo número 13, 12 más 1, para alguno. Y bueno, yo soy Frank, este es el canal de LoNet, y vamos a empezar el capítulo diciendo que bueno, he cambiado la ropa, como podéis ver, la he comprado aquí, en el rodo de armadura. Y bueno, aparte de, me tocó, como os acordáis, en el último capítulo, la ballesta y el carcaj, he comprado también lo que es una toga raída, que es la del pecho, y un pantalón. Y también he comprado la muñequera de cuidado sin curtir, que era lo más barato que había, porque no estoy fatal, o sea que... También he comprado un escudo, que estaba bien de precio, no era muy caro, por si me toca un arma de una mano, que puedo usar la de skill que no puedo usar. Esto me estoy aquí. Bueno, vamos a ver, voy a irme a las arenas blancas, del camino voy a intentar ver si puedo hacer lo de los piratas hamburgrosos. Si puedo, puedo, porque me falta, creo que solo me falta uno. Así que vamos a intentarlo. A ver. Increíble, se parece que se ha ido. Vamos por ello. Vea, pues al final, con ayuda del colega este, lo he hecho. Venganza. Uy. Vea. Que creo que esto se entregaba, aquí atrás. Voy a entregarla, porque estoy cerca. No, porque quiero. Por aquí. Sí, está en traslación, vamos. La traslación es el indicador. Que, 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 era por... No, está arriba. ¿No? Sí, aquí está, hombre. Era agradable. Era un escudo, eh. Si es que, si es que, si es que, si es que... Es así, es lo que me pide así. Pues la verdad es que esto, 14-5, es mucho menos que lo que tengo. Mi escudo tengo, aunque mi escudo es en la basura, ¿no lo viste? No sé que hace... Voy a seleccionar esto. Hasta luego, hasta luego. No me lo voy a equipar. Ya, pues, soy un granjero, eh. Me falta... Vamos, mi granja. Bueno, voy a vender... Tontería. Voy a vender... El pantalón. El tope este feo. La lanza del puto afuera. Eh, ¿qué hace, qué hace? Bueno, pues, ahora, lo que vamos a hacer es... Ir a la arena blanca. Por aquí. Ahora, ¿qué es más? Eh, eh, la misión. La misión. Vienes a ver a Bartolom, ¿eh? Me pregunto por qué. Buenos días. Saludos. Estoy esperando a que me llegue un envío de plumas de calidad. Pero si te conformas con un trabajo corriente, me iría bien algo de ayuda. No. Ese nunca es el problema. La culpa es de mi ambición. Gasto demasiadas plumas porque los mercaderes más ricos de tortaje me suelen contratar varias veces a la semana. Muchos de mis clientes son gente conocida del barrio noble. Ahora debo rechazar trabajos porque no voy a escribir con herramientas mediocres. Aquí, en las Barachanas, hay pocas oportunidades de conseguir plumas de calidad. Pero hay un lugar adecuado en la isla de Arenas Blancas. Cuenta la leyenda, que hace mucho combatieron allí pájaros gigantes y criaturas negras. Aunque a mí solo me importan las plumas que aún quedan al sol. Te lo agradezco de verdad. El nido está en la colina Yerba, donde nada crece. Y se dice que hasta los pictos evitan el lugar. Si no recuerdo mal, está detrás del viejo mausoleo. Para llegar a la isla tendrás que coger un bote de remos en el puerto. Cuídate. Bueno, parece que hay a Arenas Blancas, ¿eh? Un montón de misiones para allí. Pero voy a ir para allá, a ver si puedo subir un poquito más. Y por lo menos está en el nivel 10. Aunque creo que no sea en este capítulo porque el tiempo es cortito. Vamos a ver, un apetito. Tengo por un velcro puesto el arma, ¿eh? Está ahí, digamos. Un arma, arma, arma. Un entidad épico. Épico es mucho épico. Bueno. Otro de aquí. Esto que es. Inverse save. Ya estamos nada. A ver, manpita. Vamos a ver. Está claro que aquí, consigue la carne de pantera, es en todas partes. Vale. Lo siguiente es, consigue el coco. Por aquí. Aquí están las plumas. Las setas. Las de vino y el mazoleo. Vale. Bueno, pues vamos a ir poco a poco. ¿Se puede pasar a esta gente? No, lo voy a repasar. Que de no. Que de no. No, 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 no. Vamos a vender. Aquí hay pantera. Son nivel 11. Venga, me voy a jugar. Un poco de lag. Aquí la es morir, ¿eh? Aquí la significa la muerte. El ping se ve aquí. En este, ¿lo veis? Que tengo 53, 99. Es el ping. La barrita está verde. Los cocos, aquí los árboles, no hay cocos. Están las de las plomeras. Para ver que aquí están. También hay cocodrilos. ¿Cómo no? Mira el bajito. Mira el bajo, no hay problema. Bueno, esto es un cocos, ¿no? Aquí. No lo veo. Con el bicho en medio. Aquí. Bueno, la verdad es que voy a tardar poco, pero bueno. Me han coido el grupo. Vale. Vale. Vamos a poner esto. Ay, muerto. 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 Que ya está el coco. Coquito, coquito. Venga. Ya. Los cocos ya están cumplidos. Bueno, pues lo voy a dejar aquí Porque el tiempo se va a acabar Espero que os haya gustado Seguiré en el siguiente episodio En la isla, en la isla, digo En la arena blanca Y bueno, espero que os haya gustado Seguiremos dentro de un rato Hasta luego